saludos respetuosos estimados televidentes el que le habla su servidor doctor javier palacio celorio sabía usted que el alma y el cuerpo están totalmente ligados unidos sabía usted que hay enfermedades como el asma la diabetes el cáncer que tiene que ver con problemas del alma como rencor falta de perdón etcétera 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 usted encontrará la solución así en el canal de youtube shalom 132